Yo voy a defender a morir esa casa porque a veces se les pasa la fantasía porque la señora del frente cree que todo lo puede comprar con dinero Ha ofrecido plata, dinero Esto se pone bueno Y yo adentro, a todos los invito Porque a su... Hola Hola Amigos de Tocentobas, no saben ni dónde estoy Estoy ya en Pachacamac porque acá hoy Hoy empiezan las grabaciones en Las Nuevas Lomas con todos los actores del fondo Y si te quiero ver la reacción de los actores cuando vean este nuevo barrio Acompañen por favor para recorrer un poquito Ah, pero antes quiero que vean esta parte del barrio ¿Dónde vamos a encontrarnos con qué? Veanlo ustedes con sus propios ojos Estamos con poca luz, pero reconocen esta fachada, estos ladrillos Ustedes decían que no, ya no existía más esta casita Pero la casa de los González ha vuelto señores No podemos creer La casa de los González ha vuelto señores Por favor recorran conmigo este lugar Nosotros pensamos que ya no existía Pero aquí están sus cosas Todo, todo igualito La mesa de los grandes desayunos de los González El pan acá Ustedes se imaginan cómo los actores van a reaccionar Cuando pisen este lugar Va a ser emotivo Ustedes lo extrañaban tanto como yo Así como hemos conocido la casa González Quiero conocer la casa Maldini Que es nueva, de estreno Si tienen que ver, acompáñenme Fachada impresionante Pero miren la piscina Que tiene esta familia Por el amor de Dios Parrilla de lujo Piscina temperada Finos acabados Hasta el pasto huele rico Todo esto construido en los estudios de Pachacamac Evidentemente Miren la piscina El departamento de arte y utilería Es espectacular Esta parrilla modernísima Señores y señoras Todo lo que hay detrás de una buena producción Querríamos entrar, ¿no? Por la puerta principal Pero ¿cómo? No se puede porque Digamos que así es el tema de la sección Vamos a entrar por aquí Bueno, vamos a conocer Cómo es que se trabaja aquí en ficción Si te dan cuenta Acá tenemos los tachos de luz Que es normal tenerlo aquí en la ficción Y recorramos la sala, ¿no? El acabado de las mesitas De cada sala Las lámparas Miren todo esto, por favor Detalles Detalles Lujosos Que merece La familia Maldita Yo tengo que disfrutar De cada espacio Como verán Miren Este pequeño bar Pequeño Menudo bar Orquídeas Pero es que Cómo yo quisiera tener una casa Así Cómo, cómo, cómo Miren este comedor Elegantísimo Aquí los desayunos Los Maldini Ya conocemos cómo son ¿No? Ahora sí Vamos a la cocina Donde sería el espacio principal De Diego Montalba Oh Oh Lo que siempre soñé La cocina que me merezco Pueden ver la diferencia Entre la cocina De los Maldini Y con lo de los González Por favor Empecemos por el lavadero Acá hay dos Los González Con la cusa Tienen uno Esprimidor de naranjas Extracto Extractor, perdón Esta calidad Esta calidad Miren esto, por favor Miren estos detalles De la vajilla De los Maldini Mucho glamour Todo esto se usa Para cada capítulo ¿No? La hora de la verdad Veamos si es que los Maldini Tienen realmente comida Dentro del refrigerador Un cheesecake Un cheesecake Que me lo puedo robar Así vemos cómo es que Viven los González Y los Maldini Funcionarános De las nuevas Lomas De Lima, Perú ¿Qué hay detrás De esta bella valla? Dirás tú Pues yo te animo A que lo descubra Conmigo ¡Ah! 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 ¿Qué significa el camacho? Ya baja, baja todo, si... ¿Qué llama la casa? Se ponen acá, más o menos, este... Así en diagonal todos Para después hacerles una toma a todos ustedes Mirando la casa ¿Cómo se van acá, no? Amaravillados acá Y ahí se abrazan entre ustedes Se abrazan, se abrazan, se abrazan Se abrazan todos, se abrazan todos Se abrazan, se abrazan... ¡Felicidad, felicidad! Cuando están abrazados ahí Cuando están abrazados papeluchos tú dices Ahí va a estar la señal para la banda ¡Banda! Y ahí entra la banda ¡Bapito! Rapi, mira la casa Pero, es nuestra casa ¡Es la casita! ¡Es la casita, papá! ¡Tenemos casa! ¡Es la casita, papá! Muchas historias en la ficción y en la realidad, encuentros, desencuentros, muchas cosas hemos vivido nosotros como elenco y como serie, como personajes. Así que me imaginaba mis primeras escenas, de al fondo hay sitio, todo el camino recorrido, no imaginamos nunca que iba a durar ocho años y que íbamos a volver y que ahora estamos en otro lugar. Yo estuve el año pasado acá haciendo de vuelta al barrio y es como, y ahora si me lo hubieran contado me hubiera reído la cara y todo. Como que, ¿sabes qué? Acá va a ser las lomas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De nuevo, los González son los rechazados del barrio. Bueno, es como la vida misma, ¿no? Eso es lo que me gusta del Fondo del Sitio, ¿no? Que pone estas conversaciones sobre las diferencias que todavía hay, la discriminación, los juicios de valor que tenemos sobre el otro sin conocerlo, no nos permitimos mirar qué hay más allá de la apariencia, ¿no? Y todas esas cosas que pone al Fondo del Sitio. Bueno, desde el humor también, así que está buenísimo. Gracias. Moniquita, estamos acá en plenas grabaciones, porque quiero saber cuál es la reacción de ustedes a ver esta maravilla. Una emoción enorme, una nostalgia. Sí. Y nada, es hermoso, ¿no? El barrio es algo bien bonito, ha evolucionado todo. Las nuevas lomas. Las nuevas lomas, así que bien bonito, bien contentos. Cuéntame una indiscreción de esa casa. Ya la habías visto antes, había chismos. No debería, pero alguito, alguito hemos mirado. Es como una versión de un loader, una versión así un poquito más potente de lo que teníamos, pero es hermoso, hermoso. Nos hemos mirado, nos hemos paseado y con lágrimas en los ojos decimos, guau, 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 el sillón, la mesa, la casa, la azotea, la escalera, los cuartos, el pasillo. Muy bonito, el pasillo. Ahora tenemos un poquito más de espacio, pero han cuidado que cada detalle sea exactamente igual al original. Así que de verdad, gracias al Departamento de Arte, Dirección de Arte, porque han hecho un trabajo impecable. Ahora, y la casa del frente, que... Por favor, hasta piscina y todo, con todo, una jataza. ¿Cómo se va a desarrollar ahora esta nueva versión de las lomas? Es una versión más moderna. Creo que es interesante porque de hecho hay cosas que están ocurriendo diferentes en los personajes y en la historia, que no se pierde la esencia de nuestra familia, pero como en toda la vida, o sea, nos pasaron cosas, pasaron los años, y también en las familias aparecen nueva gente, nuevas vibras, nuevas historias, y un poco la serie está yendo por ahí. Ya, no se preocupen, que van a venir cosas increíbles. Poco a poco nos vamos a ir como aterrizando en esta nueva versión, ¿no? Bueno, es un rato en caliente, y me acuerdo con un cintito. ¿Por acá? Digo, no, no, no. ¿Por qué? Tú vas a salir. A la señal de ya no tú sales. ¿Sabes? Y das un poquito a la gente de acá. Saluda, te vas a acercar a Joan, que estaba... ¡Nos dijeron que iban a construir un edificio inteligente! Soy el nuevo presidente de la Junta de Propietarios, y puedo dar fe de que, según los estatutos, está prohibido hacer una construcción mamarrachenta como esta en nuestro condominio. Así es. Tienen que destruirla de inmediato, y votar a esa gente. Román, por favor. Dudo mucho que estas personas tengan el asidero legal que les permite y justifique su presencia en esta zona residencial. ¡No! ¡Que se vayan! 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 Cuéntame cómo se siente esa energía. Estamos estupefactos con Francesca, no podemos creerlo, es una gran sorpresa. Estamos elegantísimos. Elegantísimos. Aparte, ahora ya sabes... No nos esperábamos. Somos los Montalbán Maldini ahora, pero todo puede pasar en esta serie. Es una locura. Siempre está llena de sorpresas. ¿Quieres casarte conmigo? Ahora, sorprendente que Francesca se case acá con Miguel. ¿Por qué? ¿Por qué te sorprende? Es amor puro, es. Puro amor, totalmente. Mira, mira, cómo hacen corazones ahí. Sí, acá. El amor puede vencer todas las barreras. ¿Vas a ser el verdadero villano Diego Montalbán? No sé, tú me dirás. ¿Qué ves ahí? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves muy malo? ¿Lo ves muy malo? Muy, muy malo. Manipulador. Sí, va a ser... Controlador. Se va a poner peor, creo. ¿En serio? Pero ya viste que recibió su merecido, ¿no? Le va y le viene, le va y le viene. Él lanza y le regresa. Le cae en la cara, escupe al cielo y le cae en la cara. Feliz, emocionante. La gente tiene mucho cariño por la serie, por los personajes. Una alegría enorme estar aquí adentro y ser parte de esto. Vamos a grabar, vamos a grabar. Vamos a grabar. Mi cocina. Ya estamos en la casa. Al fin, de vuelta al hogar. Por favor, mi señora negrita, ¿no? Mi cocinita que está bastante viejita, como verán. Acá están mis cucharones. Por favor, esto tiene una vida. Pues esto tiene una vida. Lo compró doña Nelly cuando era joven. Papi. Me ha llamado un abogado. Ha ocurrido un milagro. Es impresionante. Por haber a la casa, los González han esperado este momento. Fue un milagro. Literalmente gracias a un abogado que llamó a un abogado. A la gente buena le pasan cosas buenas. A la gente buena le pasan cosas buenas. Los González serán locos. Serán locos, dementes, un poco ilusosos, pero son gente noble. Yo voy a defender a morir esa casa porque a veces se les pasa la fantasía porque la señora del frente cree que todo lo puede comprar. El ministro ha ofrecido plata, dineral para que vendan esta casa, pero el voto dio que no. Obvio, tenemos dignidad. Es nuestro hogar. Y además tenemos que honrar a nuestro benefactor. Los González frente a los Maldini nuevamente. Volvemos. ¿Va a ser una pesadilla para doña Francesca y ahora Diego Montalmán? Bueno, sí, depende. Porque la señora a veces se complica. A veces nos quiere, nos abraza, después nos vota, nos rechaza. ¿Quién la comprende? Sí, de hecho van a empezar otra vez las historias, los enredos. Pero lo bonito es que hay desencuentros, pero también hay encuentro. O sea, somos dos familias que al final del día se quieren y se necesitan. A pesar de que tienen rollos distintos en la cabeza y que se pelean un poco. Yo no quiero que lastimen a mis hijos. Obviamente los voy a defender como una fiega. Tengo que ir al baño, mam. Vamos al arbolito, al arbolito. Vamos atrás del arbolito. Yo soy el uno, quiero ser el dos. Ay, Dios mío, santo. A ver, va a ver, tranquilos. Oigan, oigan. ¿Qué pasa? ¿Ustedes saben por qué los serenos están viniendo para acá? Y ya es momento de irnos a otro lugar. A ver, agarren las cosas. Junior, Junior, rápido. Junior, Junior, no se vayan al baño. Sí. Ya vamos. ¿Qué pasa? ¿Va a estar la abuela? Sí, va a estar. Junior, corre, Junior, corre. Lo justo me iba a comer la papa. Sí, la papa. ¿Cómo fue grabar en el parque? Con toda la familia moviéndose de un lado para otro. No, es que la realidad y la ficción en esa serie se mezclan de una manera extraordinaria. O sea, nosotros en un parque en pleno Chacaría, Montumbroso, toda la... Ah, fue ahí, fue. Mirando su parque literalmente invadido, pero literal. O sea, la gente que estaba paseando a su perrito, recuerdo que tenía una gente haciendo fuego y con el hoyón, ¿no? Es muy gracioso, ¿no? Con la papa y el huevo. Con la papa y el huevo, ¿no? Y buscando baño, ¿cómo haríamos, no? Cuando hemos vuelto, además, fuera de cámaras, entramos juntos, todos. Toda la familia vinimos un día a Caleta y nos metimos mientras grababan en frente y fue... Era como niños, o sea, era volver a nuestro lugar como cuando vuelves a un lugar de la infancia. No podíamos creerlo. Subimos a la azotea, se han tomado el trabajo de hacer una réplica exacta. Entonces, no paramos de celebrar, estamos contentos en la vida real también, de volver acá, de volver a ser el núcleo de las dinámicas que hemos tenido siempre. Gracias, Moniquita. Te dejamos de almorzar porque se corta el almuerzo. Pues sí, tengo poco tiempo. Chao, gracias. Chao. Chao.